¿Cómo hacer aderezo de perejil saludable para ensaladas frescas? Y empezamos el año nuevo y lo primero que llega a nuestra mente son los propósitos de año nuevo porque en diciembre nos portamos muy mal Y lo primero que viene a nuestra mente es ¿Qué mejor que incorporar ensaladas en mi alimentación? Pero las ensaladas son muy simples y no las sabemos acompañar con un delicioso aderezo que las haga algo espectacular Si quieres aprender conmigo como hacer aderezo de perejil saludable para ensaladas frescas acompáñame Hola naranjitas y naranjos, aprende a cocinar saludable con nosotros regresando a la cocina La receta del día de hoy, ¿Cómo hacer aderezo de perejil saludable para ensaladas frescas? ¿Y qué necesitamos para hacer este espectacular aderezo? Aquí tenemos el ingrediente principal perejil Muy importante lavar y desinfectar perfectamente bien el perejil porque lo vamos a utilizar en crudo No confundan el perejil con el cilantro La característica peculiar del perejil es que la hojita es más puntiaguda Aquí tengo un poquito de cilantro para que vean la diferencia con la hojita de cilantro que es como más redonda Esa es una característica muy peculiar entre el cilantro y el perejil para distinguirlos Si a pesar de ello estás batallando, pues la mejor recomendación es arranca una hojita de cilantro o de perejil, desazla en tus dedos Ah, y huele a cilantro Y percibiendo el aroma es como vas a poder saber si se trata de cilantro o se trata de perejil Vamos a necesitar perejil Aproximadamente un manojo que es lo que cabe en mi mano De ahí el término manojo Esto es lo que cabe de perejil en mi mano No estoy tomando en cuenta el tallo Simplemente las hojas de perejil Vamos a necesitar también un diente de ajo Y para acompañar este aderezo Vamos a utilizar aceite de aguacate O también puedes utilizar aceite de oliva extra virgen Vamos a utilizar yogur natural orgánico Vinagre de sidra de manzana Y mostaza de Dijon Y por supuesto que no puede faltar el vaso con agua del chef La lo alias porque es súper importante mantenernos hidratados Realzar el sabor de una ensalada con un delicioso aderezo tiene su chiste Yo te recomiendo que veas el video completo Porque voy a dar muchas recomendaciones Para que al final tu aderezo quede espectacular También al final del video te voy a pasar unos tips que no te puedes perder Hacer un aderezo de perejil saludable para ensaladas frescas Es tan fácil que te vas a sorprender ¿Y qué necesitamos hacer? Aquí tengo ya en mi tabla el manojo de perejil Déjenme decirles naranjitas y naranjos Que el sabor de perejil se concentra en las hojas Por lo tanto vamos a cortar estos tallos Los vamos a hacer a un lado Y nos vamos a quedar exclusivamente con las hojas de perejil Pero vamos a cortar un poco estas hojas de perejil Para ayudarle a la licuadora a molerlo Porque vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora Para preparar nuestro aderezo Aquí tengo ya mi licuadora Y voy a empezar a vaciar el perejil dentro de la taza ¡Ay! El aroma del perejil ¡Wow! Este aderezo queda espectacular Sobre todo porque vamos a utilizar ingredientes frescos Y eso le da muchísimo sabor a nuestra comida Ya tengo por aquí el diente de ajo Muy importante Vamos a cortar en trozos más pequeños nuestro ajo Porque necesitamos ayudarle a la licuadora a molerlos Entonces así de manera tosca voy cortando en partes más pequeñas mi diente de ajo Si quieren estar 100% seguros que el diente de ajo se va a moler perfectamente bien en la licuadora Entonces les recomiendo que utilicen un tenedor para empezar a titular un poquito este diente de ajo Y de esta manera picar finamente el ajo Para así poderlo incorporar a nuestro aderezo Y que sea seguro que no vamos a comernos por accidente un trozo grande de ajo Porque no hay nada más feo que agarrar un poco de aderezo Y sentir el golpe del pedazo de ajo en la boca Y más cuando está crudo Si alguna vez se habían preguntado para qué sirve este agujerito En lo que vienen siendo las tablas donde picamos los ingredientes En la licuadora lo voy poniendo Utilizando el agujerito para que sea más fácil que no se caiga Naranjitas y naranjos El aceite de aguacate es considerado el aceite de oliva de América Que mejor que utilizar productos de nuestra región Aparte que es de la misma calidad que el aceite de oliva extra virgen También es más económico Ahora bien, si vives en Europa Pues lo recomendable es que utilices aceite de oliva extra virgen Puedes utilizar cualquiera de los dos Vamos a poner aproximadamente 3 cucharadas de aceite de aguacate A ojo de buen cubero Ahora vamos a agregar yogur natural Este yogur me encanta a mí, es yogur orgánico Aproximadamente 2 cucharadas de yogur natural Es lo que voy a poner Un poquito más, un piloncito Vamos a agregar una cucharada de vinagre de manzana Si no te gusta el vinagre de manzana porque su sabor es muy penetrante Puedes utilizar vinagre blanco Vamos a utilizar también mostaza de Dijon Déjenme decirles, esta mostaza se llama Dijon Porque así es como se llama la región donde fue creada Esta mostaza es una mostaza con un sabor más penetrante Más fuerte, incluso de un color más oscuro que la mostaza tradicional Lo ideal es utilizar esta mostaza Si no puedes conseguir la mostaza de Dijon Puedes utilizar la mostaza tradicional Pero definitivamente procura que sea la mostaza de Dijon Porque como les digo, su sabor es más intenso Y eso es lo que buscamos para reasar el sabor de nuestro aderezo Esta mostaza la puedes encontrar en los supermercados en el área gourmet Aproximadamente vamos a poner media cucharada de mostaza de Dijon Le ponemos un poco de pimienta Una pizca de sal Ahora si vamos a proceder a moler todos los ingredientes Muy importante naranjitas y naranjos No vamos a agregar agua Lo único que vamos a utilizar de líquido es el mismo aceite que ya pusimos El yogur y la mostaza Nada más Vamos a moler hasta que se incorporen perfectamente bien los ingredientes Entonces tapamos nuestra licuadora Y empezamos a moler Listo Vean nada más Que cremoso queda este aderezo Wow Se ve espectacular Y huele Uff Delicioso Aquí tengo ya una jarrita donde voy a proceder a vaciar nuestro aderezo Vean la cremosidad del aderezo naranjitas y naranjos Wow Esta cremosidad sin el aceite es prácticamente imposible lograrla Este aderezo le va a dar un sabor espectacular a tus ensaladas Y definitivamente es un aderezo que no puede faltar en el menú de tu cocina Aproximadamente sale una taza de aderezo Este aderezo como nosotros lo hemos preparado de forma casera no tiene conservadores Por eso mi recomendación es que lo guardes en el refrigerador De preferencia en un frasco que puedas tapar como este que está completamente tapado y sellado Y en el refrigerador te va a durar entre 5 y 7 días No recomiendo que lo guardes por más tiempo porque va a perder sus propiedades Evidentemente sus nutrientes y aparte se va a empezar a hacer feo Y entonces ya no va a realzar el sabor de las ensaladas Las va a echar a perder Entonces yo te recomiendo que no prepares grandes cantidades de este aderezo Pero definitivamente este aderezo le va a dar un increíble sabor a muchas ensaladas Y te vas a sorprender del gran sabor que le va a dar este aderezo de perejil Si estás interesado en comer ensaladas saludables y deliciosas También es muy importante lavar y desinfectar perfectamente bien perejil Si no sabes como desinfectar el perejil de forma natural Yo te recomiendo que veas un video que ya tenemos aquí en el canal de Naranja Verde Que te enseña como desinfectar el cilantro de forma natural La técnica es exactamente la misma Te puede ayudar para desinfectar cualquier tipo de hierba Cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de verdura Ahora vamos a probar aquí sobró un poquito de este aderezo Mmmmm Mmmmm Wow Está delicioso Lo tienes que probar Espero que les haya gustado la receta del día de hoy Naranjitas y Naranjos Y ya lo saben Si quieren recibir más recetas saludables como esta Suscríbanse al canal de Naranja Verde Activen la campanita de la suscripción para que reciban una notificación Cada vez que subimos un nuevo video Todos los lunes 8 de la noche hora del Centro México Transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde Todos los miércoles nuestra sección de piezas sano En colaboración con Sofía Arias Y todos los viernes una receta nueva de nuestra sección estrella Regresando a la cocina Síganos en nuestras otras redes sociales Por mi parte es todo que se la pasen excelentemente bien Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!